...y que vamos todos pa'lante, quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío, muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y estás pendiente a lo mío Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer, me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer, me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes, me encanta ver tú